Transportistas reprocharon que no se les tomará en cuenta para definir los problemas más importantes del gremio, proponer soluciones y que se contemplaran antes de que fueran aprobadas las reformas de Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. La bancada del PRI presentó las modificaciones a la norma que fueron validadas este jueves en el décimo periodo extraordinario de sesiones de la 61ª legislatura. Hugo Ruelas Rangel, vocero de Más Unidos, Más Fuertes, declaró que el gremio considera que los cambios a la ley no son adecuados ni trascendentes y se teme la entrada de nuevas modalidades de servicio. Nadie se preocupa por el transporte público, es algo que compete a ambas partes. Desgraciadamente no hay esa corresponsabilidad por parte de autoridades y concesionarios.